Quería velar por los derechos de mis vecinos y encontré mi oportunidad. Nada más terminar el máster de acceso a la abogacía de la Universidad Pública de Navarra, empecé a trabajar como secretario en el Ayuntamiento de Murió el Fruto, cerca de Santa Cara, donde vivo. Aunque no me dedico a la abogacía en la actualidad, mi función principal como secretario es el asesoramiento legal del Ayuntamiento y fue precisamente el máster de la UPNA donde aprendí y profundicé en el derecho administrativo.